La bronca se acelera, como la inflación. La Argentina va, me da la sensación, a vivir momentos, ya lo está haciendo, de una aceleración importante en todos sus fenómenos, que va a obligar a definiciones aceleradas. Hay una percepción, está en la radiografía de la sociedad, hay una muestra cabal de que la paciencia se pierde. Se aceleran los problemas, no hay luz de solución al frente, no hay rumbo, no hay plan económico, no hay poder político, hay internas en el oficialismo, hay protestas crecientes, hay de los propios disconformismo, en el caso del oficialismo, hay inquietud en el votante del frente de Juntos por el Cambio, hay inquietud por saber cuál va a ser el candidato, cuál va a ser el plan, qué van a hacer. Se acelera un fenómeno, reitero como fenómeno, como Javier Milei, que acelera las discusiones en Juntos por el Cambio. Miren, para charlar con mi amigo Jorge Giacove, que voy a desembocar en él, en su reflexión, traje un par de anotaciones que hice durante el fin de semana. Marcos Buscaglia, economista, planteaba ayer en una nota muy interesante en La Nación, que el surgimiento de Milei debería también convertirse en un fenómeno ordenador de la discusión dentro de Juntos por el Cambio. Esto te lo decíamos acá en este programa, la semana pasada, ¿te acordás? No es Milei, es el efecto, es el síntoma. Como en Francia el síntoma es Le Pen, no es Macron, y no es Le Pen en sí misma, más allá de que tiene su trayectoria política. Hay algo que está haciendo subir la espuma de la centro-derecha o de la derecha extrema en Francia. El centro de la discusión, dice Buscaglia, para entender el fenómeno Milei, está en la detección de los síntomas, no en sus soluciones. Sus propuestas facilistas, dice Buscaglia, son técnicamente inconvenientes o políticamente difíciles de implementar por él. Pero esto no le va a llevar a perder votos si dichas propuestas responden a preocupaciones genuinas de la población. O sea, esto también lo uno con lo que dice hoy Guillermo Oliveto, una sociedad en fase Will Smith. Es decir, la gente está enojada y quiere abofetear a alguien. De ahí que digo, se acelera la bronca, como la inflación. Y se acelera la falta de tolerancia de la gente. ¿Quién me representa? ¿Quién quiero que me representa? ¿Cuán claro sos al representarme? ¿Qué vas a hacer? El padre de Jorge Giacobbe, de Jorgito, de Jorge, Jorge Giacobbe, padre, solía decirnos, me acuerdo, cuando charlábamos con Mariano Brondona y después, hay elecciones que son para poner y para sacar. Hay momentos en que la sociedad tiene ganas enormes de sacar, de sacar para poner otra cosa. Me parece que ese fenómeno se va a ir agudizando. Jorge, querido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué ves en lo que quedó de la protesta del campo? ¿Qué ves en lo que está pasando en el debate de Juntos por el Cambio con el fenómeno Miley? ¿Qué estás observando en ese epidermis? Me parece muy interesante esta introducción, porque lo que nos representa mucho antes que el hombre de la política son emociones, que son sensaciones, digamos, la bronca, la angustia, la frustración. De un pueblo, Pablo, que esté de un lado, del otro, de la grieta, o en un tercer lugar, veo la Argentina, que no es la que desea, hace década. Y esto es importante entenderlo porque un esfuerzo para un ser humano puede ser duro, puede ser profundo durante un tiempo X, pero cuando se pone largo, cuando se pone tedioso, tiende a quebrar el shock. Yo, supongamos, Pablo, que sé que vos me das 300 pesos de fuerza, ¿no? Si te puedo pedir 350, Pablo, te puedo pedir 400. Si yo te pido 3.000, lo que estoy haciendo es quebrarte la voluntad. Y de los argentinos, todo el sistema político argentino les viene pidiendo un esfuerzo de la renegación, y un seguir remando, y un seguir comiéndote los sopacos, que en algún momento tuerza hacia otro lugar. Como bien decía, lo que hablaba recién que decía mi padre, venimos a las elecciones de sacar hace mucho tiempo, así que esto que estamos viviendo no es novedoso, sino que toma nuevos nombres. En el 2009 le pegamos un cachetazo a Néstor de la persona, votando a un supermercadista colombiano, con tal de castigar. Y a partir de ahí, todo fue igual. Y a veces castigamos al chillerismo, y a veces castigamos a Macri, porque también el pueblo se enojó con él. Y estamos así todo el tiempo. La sociedad argentina se convirtió en una máquina de picar carne política, que pica carne más rápido de lo que la carne incluso puede reproducir. Entonces todo el tiempo también surgen figuras nuevas y la renovación de la renovación de la renovación. Entonces esa bronca cobra un nombre, es decir, asume un nombre porque un producto de la góndola electoral lo vas a tomar, pero en definitiva lo que te moviliza es esta bronca. Hoy por hoy, tal vez el 65% de la gente está absolutamente disfrutada con este gobierno. 65%. 65% está absolutamente disfrutada con este gobierno. Ahora vemos cómo es la danza de nombres dentro de ese disgusto. Del otro lado, el 35% que mueve Cristina también tiene un nivel de disgusto. Y vos lo notás en la calle, porque el chillerista ya no te come el hígado en una conversación de asado del domingo. ¿Ok? Ni tampoco en las redes sociales, ni está exultante, ni está de vida, ni está esperanzado. Una parte todavía cree que Cristina, pese a haber elegido mal, pese a estar tomando malas decisiones, temeroso incluso del tono que tiene la discusión interna, todavía se queda con Cristina, pero también al disgusto, también con los clientes apretados, también con dudas. El que se enamoró de Alberto, por supuesto, se quiere tirar por un calcón. Del otro lado, dentro del 65%, Pablo, nosotros sabemos que siempre hay un 40, 41% de público antichillerista, primero antichillerista, que después piensa en un nombre, que suele asumir valor Juntos por el Cambio, es decir, que suele votar Juntos por el Cambio como herramienta para pegarle un cachetazo aquí. Jorge, me bancás dos minutitos, porque quiero que me hagas la radiografía del votante de Juntos por el Cambio. Dale. Voy al rotativo y estamos hablando con Jorge Giacobbe, dale. Estamos hablando con Jorge Giacobbe. La bronca, ¿va a acelerar las definiciones en Juntos por el Cambio? La bronca, la marcha de los autoconvocados en el campo, no de la mesa de enlace. Es decir, la sociedad horizontal, los padres organizados, acá hay como un magma que le va a exigir a la política que dé a conocer cuanto antes. ¿Dónde está el horizonte que no ve la gente, Jorge? Sí, claro, eso ya está sucediendo. Elisa Carrió y Jorge Granata. Es decir, los dos lugares de la política y de los medios donde se reunía la gente que estaba enojada que iba a escuchar a otro enojado que decía lo que estaba pensando. Mucho tiempo después, mucho tiempo después, a sabiendas ya con las encuestas de Kirchillo, y no iba a perder la mano de cualquiera. Entonces Macri fue producto para el cambio. Hoy está pasando lo mismo, desgastado está absolutamente todo, y entonces los dirigentes Juntos por el Cambio son empujados a alargarse y a definirse. Incluso te diría en contra de sus propias... Un matiz puedo poner que tal, Granados, te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Evo? ¿Cómo estás? Yo veo el cambio también en materia económica, yo creo que se ve el cambio. ¿Sabés por qué? Porque hay ciclos, hay ciclos. Se dio en la década del 80, basta de Estado, estamos podridos, no hay luz, no hay gas, no hay nada, vino Venen. Después dieron vuelta y dijeron, bueno, basta de mercado, hay mucha gente que quedó afuera. Y ahora lo que noto es un cambio, y desde el punto de vista económico la gente, bueno, el Estado me está asfixiando, basta, no puedo más Estado. Yo creo que se está dando el cambio en materia económica también, ¿vos cómo lo ves? Está buenísimo lo que decís, y yo quiero agregar una cosa más, Evo. De un público, de un público que nos cuesta mapear porque no lo vemos aparecer. Es un síntoma horrible, el que voy a contar, y trato de ponerlo en la mesa para que entre en el radar de todo el mundo. Además de los que están enojados dentro del frente de todos, además de los que están enojados y van a votar juntos por el cambio, además de los que están enojados y no van a querer elegir entre Frank Ester y Hombre Lobo y se van a jugar por Milley o por cualquier otra cosa, hay que entender que en la última elección la tercera fuerza nacional no fue la izquierda ni el liberalismo, fue el ausentismo, debo. Claro, claro. Jorge, querido... Perdón, Pablo, dejame terminar esto. 7% del ausentismo, que si lo sumás al voto nulo, impugnado, feta de Sanchichón y demás, tenés 12%. Ahí tenés un público que ya no está enojado con lo anterior, sino que está enojado con lo anterior, lo otro, lo otro, lo otro, y que ya no quiere ni participar de la reunión del consorcio de propietarios. Y ahí puede brindar algo horrible, nada más. Bueno, y eso es lo que tendremos por delante, solo para unir con Bebo en el final, un nuevo cambio de signo monetario, la idea que se discute entre varios líderes opositores, se apura la definición sobre el plan económico. Para, detrás de eso tiene que haber un plan económico, para sacarle dos ceros al peso, tiene que haber un plan. Pero como síntoma, apuran la discusión económica. Jorge, querido, abrazo muy grande. Abrazo, Norte. Jorge Giacobbe.